Hola y vamos a analizar esta vez el vídeo de William Criado de 3.75 que recién nos subió y vamos a analizar como siempre saben los puntos más importantes de toda la sesión que en sí toda la sesión tiene información importantísima pero es muy larga entonces yo lo que hago es hacer una síntesis o un resumen de lo más más importante de la sesión para que sea más digerible y aquí vamos a comenzar donde Carol, la Medium, conecta con otra línea de tiempo y al parecer es una base subterránea ubicada en el noreste de Canadá y va a empezar a describir lo que está viendo Otra línea de tiempo en un lugar subterráneo ¿En la tierra afuera? En la tierra ¿Base? Sí, es una base, tiene paredes metálicas como que se incrustara en rocas por abajo en el subterráneo ¿Y qué tan grande es ese lugar? Es como de unos 36 kilómetros Es de forma circular, 36 kilómetros de diámetro ¿Y a qué profundidad calculas esta? Siete kilómetros ¿Y el lugar o la región? Noreste de Canadá Noreste de Canadá ¿Y qué sucede? ¿Está frente a humanos? ¿Está frente a la copia de Magali o qué sucede? Hay una copia de Magali aquí, pero no es ella de esta línea de tiempo, es en otra línea de tiempo Aquí es hombre Y veo como hay reptiles que caminan por todo el lugar Y hay también como mantis Y usan incluso como uniformes Que son como metálicos, como si fuera de tela metálica Hay grises Y los humanos están inconscientes Ninguno está con los ojos abiertos Están encerrados como en celdas específicas Y tienen algo en la parte del cerebro Entonces ahí Caro describe lo que está viendo Nueva base subterránea De tanta profundidad Describe que hay reptiles O insectoides con uniformes metálicos Y hay grises Y ahorita le voy a adelantar aquí Donde da una descripción al detalle De los grises Describe el gris Uno setenta y siete de altura Su cabeza es grande Su piel es como gris Gris blanquecina La parte de la cabeza aquí es más grande Pero esta parte de aquí es un poco más alargada Los ojos son grandes, de color negro La nariz son dos agujeros Los labios son pequeños Solo se ve como una línea de labios No tiene orejas Tiene cuatro dedos Y está presionando el botón Solo me ve como enojado Porque esta parte de aquí como que se le arruga un poco más Es cien por ciento biológico Pregúntale a Malvin Noventa y nueve por ciento biológico Pregúntale por qué Pregúntale con esa señal que está dando Con esa alarma que está activando A quienes se espera que lleguen Los guardias externos Entonces esa es la descripción del gris Se supone que llegan unos O no se supone que llegan unos guardias Que son creo que son treinta y cinco reptiles Y los demás con armas Hace la descripción de lo que le están haciendo A los humanos que tienen ahí encapsulados O capturados Y aquí le voy a adelantar hasta la parte Donde Aquí lo que pasa es que la paciente Está en otra línea de tiempo En esa línea de tiempo es un hombre Y lo están preparando O lo están modificando genéticamente Para que sea un líder chamánico O un Nahual en esa línea de tiempo Y entonces le voy a adelantar al objetivo De por qué lo hacen líder chamán o Nahual ¿Cuál es el sentido de un Nahual Asumir el cuerpo de un perro O de un ave O de un caballo O de una serpiente O de un gato? El objetivo no es que tome la forma De un animal de la tercera dimensión El objetivo es que tome la forma De morfología De un ser superior de la cuarta dimensión O sea, yo humano ¿Y tú a qué te pareces? ¿Tú eres una bestia? Soy un ser superior ¿Y qué forma asume Wenea cuando tú intervienes Belontek? Mi rostro humano Mis ojos ¿Cuál es tu rostro? Descríbelo Tengo un rostro con piel escamosa Lisa de color verde No tengo pelo Mi parte frontal es más extensa Los ojos son hundidos Amarillos con pupila negra vertical Mi nariz son dos olficios Y un pequeño cartílago Mis labios son delgados Tengo dientes en forma de colmillos En la parte superior e inferior Y una lengua delgada Dividida en dos No tengo orejas Son morfologías pequeñas Adheridas a mi cráneo ¿Y el registro que implicó El cambio a nivel celular De un humano en tu forma? Sigue haciendo más descripción Del nahual y demás Y aquí le voy a entrar un poco A la parte donde Menciona como las sustancias tóxicas Como el alcohol y otras cosas Alteran el cerebro Y compara que ¿Cuál es la función de que A nivel etérico De que altere el cerebro? Te paso con el consumo de drogas Alcohol y quien sabe que más El objetivo es que el humano Alcance un nivel De su cerebro En un estado altamente alterado Un cerebro altamente alterado Puede ser fácilmente Vulnerable Por frecuencias de internet Frecuencias radiofrecuencias Absolutamente cualquier Pequeño sentido externo Puede alterar su cerebro Al punto de percibir Una locura mental Nuestro objetivo Es que alcancen El punto de la locura mental Pero no avanzar más allá Solamente lo que permite El cambio de la morfología cerebral Es prácticamente un cerebro Alterado, desequilibrado Es mucho más manipulable En base a radiofrecuencias O frecuencias de internet Que mencionó El reptil O el gris Me parece que es el que está hablando En este momento Y ahorita le adelanto A la parte donde el mismo gris Va a evaluar La condición cerebral De William Del terapeuta Negativo Entre más ustedes Intenten hacerlo opuesto Más nosotros Intervendremos Muy bien Entonces te doy el permiso Para que evalúes Mi condición cerebral Voy a contarte Uno a tres Y me voy a presentar Ahí frente a ti Frente al gris Uno Dos Tres No estés ahí Cuando estés ahí Frente a ti Me lo dices Estás aquí Ahora Te doy permiso Para que hagas Según tus cálculos Y tus operaciones matemáticas Y evalúes La limitación De mi cerebro Tengo cinco niveles De ingreso No puedo hacer Más cálculos Yo no te entiendo Me lo explicas Para yo hacer cálculos Dentro de un cerebro Tengo que tener El ingreso total Al mismo El nivel de ingreso Son solamente Cinco entradas ¿Y son tan limitadas Para ti o qué? Las cinco entradas Me permiten Un ingreso de cálculo Pero no puedo Obtener un cálculo total ¿Y qué te arroja De esas cinco entradas? Tu nivel De desarrollo El desarrollo cerebral Está más avanzado Del promedio Pero no Alcanza un nivel De totalidad De desarrollo Yo estoy aquí Y si alcanzara El desarrollo Total de mi cerebro Esta ciudad Desaparecería El desarrollo El desarrollo del cerebro Es en el porcentaje Exacto Para salir Del control De ustedes Que creo que Es el que tengo Exactamente Y ahorita No comprenden No comprenden No comprenden el mensaje De las sesiones Eso causa frustración Y lo toman Como ejemplo De esas alteraciones energéticas En las células La tentativa es que los otros humanos Alcancen El mismo nivel De información Hay un sentido De diferencial Llamado frustración Porque los humanos No están comprendiendo El mensaje E incluso Las personas Que me rodean De manera directa Afirmativo Las células Humanas Tienen distintos Grados de potenciales Nosotros nos movemos En esos grados De potenciales En las diferencias Que se dan Ustedes humanos Viven desde expectativas Objetivos Que alcanzar Metas Que cumplir Para que sean Reconocidos En sus lugares Donde habitan O interactúan Al tener ese objetivo En sus condiciones Y no ser cumplido Se crea un diferencial De información De energía Que es generado Por las células Ese diferencial De energía Es el que puede ser Utilizado Para ingresar En sus zonas Neuronales Y mantener activo El diferencial Constante En su cuerpo Lo que se puede Traducir En experiencias Que ustedes Llamarían Desagradables O eventos Muy pequeños Que suceden En su exterior Pero que para ustedes En su interior Por el diferencial De la energía Generada En sus cuerpos Se presenta Como algo Muy grave De ese modo Podemos hacer Pequeños cambios En su entorno Con efectos Magnificantes Dentro de sus células Capita para Todos los humanos ¿Es posible Estos cambios En mi aspecto físico Por intervención Directa de ustedes Según Esas diferenciales? Podemos hacer Los cambios En tu aspecto Pero son detectables Es por eso Que los requebrajamientos No han avanzado Más de lo que Deberían avanzar Por eso digo Que me va a estar Con lo que me toca Y aquí Bueno Sigue más análisis De esa parte Ahí en el video Completo En el canal De William Y aquí Le voy a adelantar A cuando Llega el jefe De la base El jefe del reptil De los servicios Y demás Que es un draco Un dragón Y lo describen ¿Verdad? O sea que en ustedes Hay diferenciales También Afirmativo Describe a tu jefe Draco De ocho metros De altura Escamas lisas Tornas Sol y verdes Cuatro cabezas Alargadas Ojos verdes Pupila negra Vertical Tiene alas Y cola ¿Cómo se llama? Bernanteu Bernanteu ¿Su sistema Era en la parte alta De la cuarta dimensión? Afirmativo Recuerden que La cuarta Se divide en tres O sea baja Media y alta Casi siempre Los planetas O sistemas De los jefe Si más si son Dracos o Cthulhos Describe La parte alta De la cuarta dimensión Y aquí Le voy a adelantar Ya que analiza Caro a este dragón Que se llama Bernanteu Y el mismo dragón Va a empezar a dar Información de cómo Los que conectan Con cuarta dimensión Cómo son engañados Y manipulados Y cómo se les presenta No se les va a presentar Como un dragón tal cual Y describe cómo Se les presentan Para que los acepten Y siga el control Y el engaño En cuarta La cuarta dimensión No puede ser vista En su totalidad Excepto por unos pocos Como tú Es la línea delgada Los filtros Que colocamos Para no ser detectados En la cuarta dimensión Son sus afecciones Emocionales Más íntimas Aquello que más quieren Y aquello que más quieren Y no tienen Aquello que más les duele Y así podemos Fácilmente engañarlos En la cuarta dimensión No es lo que está sucediendo En este momento Porque no deberían Describirme como un dragón Sino como un ser alto De cuatro metros De piel blanca Atractivo Masculino Pero rubio y largo Ojos azules Y un destellante Color lumínico Que se desprende De mi cuerpo Con varios colores Azul Turquesa Como arco iris Es la misma condición Que describía el ontek Pero de manera opuesta A lo que está describiendo Y de paso Manifestada O expresada En un humano Líneas delgadas De por medio La que ustedes No pueden superar Es directamente Proporcional A la línea Delgada Que tiene un humano Normal, común y corriente Para entender La cuarta dimensión Dejo el análisis Déjenme en los comentarios Qué piensan Déjenme un like Suscríbanse Si les está gustando Toda esta información También estoy dejando ahí Mensajes subliminales Ocultos Oprimado o negativo De otras series Películas Series animadas Y demás Ahí en mi canal De igual manera Ahí estoy en TikTok Con el mismo nombre De LASTIRI L-A-S-S-T-I-R-I Ahí está Lo dejo en la descripción Y también lo dejo aquí Animado en la edición Del video Y hasta el próximo video Chau chau Chau